No, no, eso mira, tóxica es cuando una persona te dice ¿Quién es esta? ¿Por qué te pusiste esta foto? ¿Por qué no me dices lindura? ¿Por qué usas ese cosplay? Es que era para un review que hice de un celular ¿Habrán más partidas de League of Legends? El League of Legends, no, yo no vuelvo a jugar League of Legends ni que me digan, mira, te vamos a regalar esto Me da mucha risa porque alguien me escribió y me dijo Mirna, ¿en qué momento te vas a meter a ser delincuente? Y yo, como que delincuenta Ahí nadie quiere, no conseguí camisa blanca Me tuve que poner esta camisa con este símbolo No lo van a descubrir, amigo, ni siquiera me parezco al personaje Me maquillé en lo más parecido, pero no me parezco ¿Sabes qué te pareces a la mecánica de Final Fantasy? ¿Cuál mecánica? Sandy ¿Qué? ¿Es real? Te pareces a Abril, de las Tortugas Ninja Ella me gusta, ella es muy linda Creo que encontramos mi arma No, me están diciendo que me parezco mucho a Merlina Amigos, yo ayer que terminé stream y me estaban diciendo ¿Te pareces mucho a Merlina? Y yo me miraba en el espejo así Y creo que busqué una imagen de la muchacha Y me puse a hacer las caras que hace ella así Y yo digo, no me parezco, no soy esa No soy esa Yo creo que los de Chá están loquitos Mira, Bart, este es un loquito Y lo iba a publicar en Instagram, después dije, no ¿Pareces a la pelica de Kill Bill, de Tarantino, Gigi? No, ¿qué es eso? No, pero no, no soy ¿Te pareces a la de los juegos del calamar? Ay, sí, ella me gusta mucho La cosa es que ella es asiática, yo no Me quiero comprar una de estas, pero de color azul Para ser la chica del calamar Pues, ay, miren, yo buscando los pantalones Miren, les voy a picar porque tengo los pantalones aquí atrás ¿No? ¿Qué pasa? Yo me los probé, ¿no? Me puse los pantalones O sea, yo me los estaba colocando Y no, me llegaban las piernas Como las tengo tan mamadísimas por el ejercicio No me llegaban Y yo me subía y así como que, ay, Dios mío Voy a romper el pantalón Me parece una skin de Free Fire Si me la regalaron, Juancito A ver, ¿qué personaje del Free Midnight? Hay un personaje que se llama Kelly Supuestamente el cosplay me iba a quedar así O sea, ¿tú ves esa que está yo? ¿Tú ves esa? Se supone que yo soy esa No me parezco O sea, no ¿Será que no me dices la cosa por aquí? A ver, otra pose A ver Así Esta peluca es muy ondulada Y ella tiene el caballo más liso Ya podemos decir que tienes una skin de Free Fire Todo en esta vida puede pasar ¿Por qué usas ese cosplay? Y es que era para un review que hice de un celular Del Tecno Poga 4 Pro Entonces pues está haciendo una colaboración Tecno con Free Fire Me habían regalado el cosplay de un personaje de Free Fire Yo digo que negocios son negocios Es que cuando dicen es ropa del Free Yo pienso que como Free es gratis Que no, 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 no es gratis Qué pendeja Me encanta porque yo soy el tipo de persona Que estoy pegada 24-7 en el celular Y le duró un montón la batería O sea, duró 4 días y tenía 50% Y yo Mi teléfono no hace eso Mi teléfono apenas en un día ya tiene Ya me estoy muriendo Por favor, cárgame El Poga 4 Pro es un celular que está destinado a las personas que juegan en el celular Por eso es que la batería le dura mucho Y es gracias al procesador que tiene Nada más, yo tanto era el celular Sí, no, o sea A mí me gustó Así vino, miren El Poga 4 Pro Hola, buenas tardes Free Fire ¿Qué hiciste hoy? Estaba chévere Hoy fui al gimnasio Y hice brazos Cielos, qué macizo Mis piernas están bien Lo que pasa es que quiero que sean más duritas Que sean más fuertes Mira, si les digo la verdad Mis bracitos son Parecen fideos Mis bracitos son muy débiles Prácticamente mi bracito es un fideo Entonces yo no tengo mucha fuerza en los brazos Sí, ese es mi objetivo Piernas y un abdomen de acero Muchas gracias, Giancarlos ¿Has seguido en Valorant? Estaba jugando con otros personajes de Valorant Y... Ay, Dios, qué mala Qué mala era La gente me está diciendo ¿Vienes nueva? Y yo así como que Lo que pasa es que Yo soy bien cagapalo En vez de practicar con un personaje En práctica No me meto En una partida Y agarro el personaje Que nunca en mi vida Lo había escogido Es que yo me enamoro De los personajes Digo, ese me gusta Y lo agarro para toda la vida Hasta que venga alguien A agarrar mi personaje Y digo Estoy en Aprietos Te caíste a pedazos No, me balasearon Me balasearon Que fue lo peor Pero la gente me decía Fueron muy amables Primera vez que me toca gente En el Valorant Que son muy amables Me dijeron No importa Te vamos a enseñar Mira, este personaje hace esto Tú puedes hacer esto Cuando estés en esta posición Y yo así como que ¿Será que es cámara escondida? Los están grabando De que Tienes que tratar bien A las personas Que juegan en Valorant Por cinco minutos ¿Habrán más partidas De League of Legends? El League of Legends No, yo no juego Yo no vuelvo a jugar League of Legends Ni que me digan Mira Te vamos a regalar esto El League of Legends Digo League of Legends Amigos Yo traté mucho Yo traté mucho De mejorar Pero me estaba quedando Sin pelo Se me estaba cayendo el pelo Y yo Diablos Pero ¿Por qué? ¿Por qué todas las personas Mejoran en tres días? Yo llevo un año Jugando esto Y cuando estoy jugando Con alguien Me dice Es que no sabes No sabes matar Minion Y yo Estoy tratando de hacerlo Pero no puedo No se mueren Y estoy aprendiendo El nuevo champ De Overwatch Oye ¿Cuál es el nuevo personaje De Overwatch? Me estaban diciendo No, viste el nuevo personaje Y yo así como que Claro Sí, sí, sí El mono Claro El mono Y el mono ya estaba Hace tiempo No sé Yo vivo en una cueva Si ustedes no me dicen Yo no me doy cuenta Me dicen No, hay un nuevo personaje Y yo ¿Pero cuándo? A mí ni siquiera Mira Ni siquiera Se me ha actualizado El Overwatch Ah El nuevo personaje Se llama Ramatra Fui creado Para liderar A los ómnicos En la guerra Pero lo único Que siempre he querido Es una vida mejor Para los míos ¿Qué nombre usas En Free Fire? Yo cuando estaba Haciendo el review Para Para Probar el juego En el celular Me puse mi nombre No vi a nadie Con ese nombre Y yo así como que Bueno Al menos no me pasó Como en el Roblox Que me puse Is Midnight Y me dijeron Este nombre ya está en uso Y yo así como que Es en serio Primera vez que voy a jugar Roblox Y me dice que alguien Lo está jugando Y se está haciendo pasar por mí Y entonces yo dije Bueno Me voy a registrar Aquí en el Free Fire En el Insano Y puse Y me dijo Bueno bienvenida Y yo así como que Nadie se está haciendo pasar por mí En el Free Fire Entonces eso quiere decir Que si ustedes me ven O me buscan Si soy yo Porque cuando toca jugar El Warzone Mobile Ay no amigo Está buenísimo Me encanta No pero también el Warzone Me imagino que va a ser Como el Call of Duty O sea En el sentido De lo pesado Que va a ser Te van a decir Son 10 GB Después son 20 GB Después son 80 Y tú con tu pobre Alcatel Ya está porquería No sirve Porque a mí me pasó Fue cuando yo jugaba a Genshin En el celular Y yo Ah bueno Ah bueno Una actualización Ya después el teléfono Ya estaba todo Ya el muñequito No corría Ya estaba así como que Pum 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 Yo creo que fue por eso También que dejé jugar Genshin Me dio mucha risa Porque alguien me escribió Y me dijo Mirna ¿En qué momento te vas a meter A ser delincuente? Y yo ¿Cómo que delincuenta? Es que yo subí la foto en Whatsapp Y mi mamá Y mi mamá Hija ¿Por qué te querés comprar eso? ¿Qué es eso? Miren Este es el pasamontañas Ese se dice pasamontañas ¿No? Sí Lleve tres y pague uno Ya ves Vivi Esas sí son ofertas Lleve uno y pague tres Y lo subí en el Whatsapp Y mi mamá me escribe Hija ¿Para qué te vas a comprar eso? ¿A quién vas a robar? Y yo así como que No mamá O sea No, no, no Espérate No voy a robar a nadie Es un personaje de Warzone Mamá Ah Es un personaje de un jueguito Y yo Obvio mamá Por Dios Yo cada vez que subo cosas así Que Ay me gustaría tener esto Y mi mamá ¿Por qué te vas a poner eso? ¿Y qué haces en el juego? Y yo Tirotear Ah Igual que el Latán Mi mamá es una persona muy buena Pero a veces Ella Dice las cosas que piensa Y yo les digo Mamá Estamos en una época Donde A veces tenemos que ¿Cómo se llama esto? No ser tan directo Con las personas Estás describiendo A cualquier madre El promedio de Latán Es que todas las mamás De Latán son así Las que no son así Son las mamás De por allá De USA De Estados Unidos Esas mamás Que te dicen Ay no Existe algo muy malo Ve al rincón Y quédate 10 minutos Y piensa en lo que hiciste Esas son las mamás De por allá Pues del primer mundo Pero las mamás Que son de Latán No te decían No te vas a quedar 10 minutos Y te vas a poner en el rincón No Primero te daban El chancletazo O sea Te daban con la chancla Y luego lo que te mandaban En el rincón En silencio Por favor Llamen a la policía Los únicos Los únicos Viewers que yo he visto Que dicen Estoy en el trabajo Estoy escondido en el baño Pero te estoy viendo Esos son los que siempre Están aquí viéndome Aunque no hablen Porque los regañan Por eso les digo Por eso No me mientan Yo sé todo Yo sé Mira Yo soy mujer Tengo el sexto sentido Muy desarrollado Así somos las mujeres Jodemos mucho No puedo poner Lids Porque se enojan Las otras No tienes huevos No tienes huevos De poner de Lids Norberto No, no Eso mira Tóxica Es cuando una persona Te dice ¿Quién es esta? ¿Por qué te pusiste Esta foto? ¿Por qué no me dices Lindura? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es esto? Esto es una persona tóxica Pero dice que pasa De los 500 palabras Ja, 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 ja O sea, estás Suscrito a 500 canales Y yo soy el canal Número 500 Está bien Está bien